Hey, hey, let's go No hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que el consello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra quiere tumbar Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra quiere tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Ríe, llora, y a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, y a cada cual le llega su hora Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es un pequeño vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Epa!